Baloon Series FS Dice, dice Volvió el MA con los baloons Y trae consigo el frío eterno como Snowguns Mis barras no es pa' escucharlas quemando cus Es pa' ponerlo a 200 en el carro con los primos con los cus La lealtad no pesa y menos la jodo por la pesa Aunque en la yeka mucho feca acaban con sorpresa No soy del Anders, soy el King Enderpresser Preguntan cuánto mazo siempre es de Mesher Go game como geeks, la aprendí en 7-6 Y en Alacant lo pisa-bis pa' colarles dos pricks Sin Jedi tenemos tricks pa' marcarles hat-tricks Mucha calle en su speak, no sé, parece falso el Rick Yo estoy Morty, aunque he dejado de lado el Corti Sigo puliendo como si la dieran For Free El Rodri escupe duro pero fuma como un hobby Debería dejar de hacerlo por hobby Quieren entrarme, pero tengo petao' el lobby Quieren hablarme, yo siempre fly mode como el móvil No necesito espacio pa' marcar, soy el COVID Le doy al pobre lo del rico en el hood, soy Robin MFS, texto sagrado gregoriano Como acabar en el Gregorio por salvar a un hermano En todos los barrios se te mide por las perlas No por las que lleves, sino por las que sueltas Tu sola presencia es una ofensa, sube defensa Yo vivo a pensas, pero se escucha lo que piensas Y si nos tensas, te ponen a bailar como Tencel Pero sin música ni fiesta M-A-S-H-E-K Te pongo a estudiar sin biblioteca Soy de la quinta del Madrid con chandalteca Y tú un chivato como te casi bebe agua boca seca Llámame a secas, las pillo wet, las devuelvo huecas Sé que aparentas, porque las malas te me ausentas Te doy mil vueltas como el Dash buscando spots en la M30 Solo transmito lo que observas R-S-Cash, F-I-S-L-Pack Rapeo por terapia, de aquí no saco ni un Rack Escribo en la acera, me inspira la ciudad Pero vivo en la playa, necesito rehab Chedam, chepa, chepa Chedam, chepa Chedam, chepa Chedamac 되어 Chedam, chepa